Yo tengo fe en los médicos, usted tiene fe en los médicos, pero no está teniendo fe en el Señor. Y eso no estoy diciendo que entonces si usted está enfermo no vaya a donde el médico, ¿no? Pero la Biblia dice que un hombre de Dios un día se enfermó de los pies. Y él en vez de confiar en Dios, confió fue en los médicos y el tipo se murió de los pies. Ahora yo le pregunto, dígame qué enfermedad será la que lo pueda usted matar de los pies. Yo creo que la única que lo puede matar a usted es la pecueca. No sé cómo se dirá en Puerto Rico el mal olor de los pies. En Brasil es la chulé. ¿Chicote? ¿Chicote? ¿Vamos o no? ¿Cómo me explica usted que dice la Biblia que este hombre se enfermó de los pies y se murió de eso? Yo creo que lo único puede ser una cosa de esas. ¿Me entiendes lo que le quiero decir? Y dice la Biblia, porque no puso su confianza en Dios. Y usted puede decir, no, yo estoy enfermo del corazón. Y entonces cuando uno está enfermo, cuando uno está en una quiebra, cuando las cosas están mal, ahí sí es fácil para nosotros creer. Sí, sí, sí. Dios, lo que tú digas es que el problema no es ahí. El problema es cuando usted está bien. Cuando las cosas están sucediendo, usted desarrolle fe para creer que hay más y mejores cosas. Por eso es que nos ponemos cristianos bombeos. Solo cuando usted y yo llegamos al Señor. ¿Por qué? Porque un día se nos armó un incendio. Las finanzas, el matrimonio, una enfermedad, perdió la finca, perdió la casa, perdió los hijos, perdió el esposo, perdió la esposa, se le murió su mamá, se le desbarató el naipe, ¿cómo se llama? El castillo. El castillo que usted tenía. Y usted llegamos aquí buscando a Dios porque algo pasó. Hay otros personajes cristianos que llevan años y no crecen y siguen en las mismas. ¿Están qué esperando? Están esperando que se les caiga el naipe. Y entonces cuando se les caiga el castillo, ahí se van a... Mientras tanto, tenemos a Dios como ¿qué? De segunda. Ahí por si acaso, como cuando usted tiene distinguión en el carro. Por si acaso. Así no, eso no es vida de fe. No es vida de fe. Vaya rompiendo esquemas. Usted tiene que humillarse y perseverar. Esto no es de la noche a la mañana. Ah, es que comenzamos el cabodo y ya el domingo estoy con la fe que necesito. No. Usted tiene que humillarse. Para humillarse tiene que ayunar. Usted tiene que aprender a adorar, a alabar a Dios, humillarse, buscar el rostro de Dios. Y usted tiene que empezar a perseverar. Esto no son días ni son semanas. Es toda una vida en la vida de fe. El resto es carrera. Normalmente uno piensa que el ejercicio de la fe es, pido algo y Dios me lo da. ¿Estamos o no estamos? Pido algo y Dios me lo da. Y voy a hacer algo para ofrecérselo a Él. Esa es la fe que tenemos. Y cuando la cosa no sucede inmediatamente, entonces ¿qué hacemos? A veces nos olvidamos o nos desanimamos. Empezamos a decir, no, es que ya Dios no me oye. No, es que Dios ya no. Hay que perseverar. ¿Por qué? Porque hay que cambiar un lenguaje y hay que cambiar las palabras. Octavo. Es cuando usted decide creer. Acuérdense del mensaje que dimos hace como un mes. Cuando usted decide hacer tres cosas. Creer. Dos. Obedecer. Y tres. Vivir la palabra de Dios. Ahí se activa la fe. Creer, obedecer y vivirla. Entonces, ¿qué significa? Usted escucha y la palabra de Dios le dice, vaya y pida perdón. Entonces, ¿usted qué hace? Usted de verdad lo cree. De verdad está convencido que si usted va y pide perdón, es lo que va a generar una transformación en su corazón y en la otra persona. Y entonces, ¿usted qué hace? Va y obedece. No pone pero. Ah, pero es que esa persona me hizo esto, pero es que está muy lejos, pero es que... Usted va y lo hace. Obedece. Y usted va y vive lo que es el perdón. ¿Qué sucedió ahí? ¿Qué va a suceder ahí? Genuinamente. Si usted lo creyó y usted obedeció, usted entró a vivir lo que dice la Biblia. Ahí se comienza a activar el poder del mundo. El resto, no pasa nada. Si usted no obedece, no pasa nada. No obedece, no pasa nada. Acuérdese de eso. Cada vez que usted no obedece lo que la Biblia dice, la fe nunca aparecerá. Dice, no te canséis de hacer el bien. ¿Eso qué significa? ¿Cuándo hay que hacer el bien? Siempre. En cuanto dependa de vosotros, está en paz con todo el mundo. ¿De quién depende? No, pero es que eso depende de mi mujer, eso depende de mi marido, depende de mi suegra. No, depende de usted. Bájate y póngase de acuerdo, póngase en paz. Hazle a la otra persona. Eso es un problema de la otra persona. Usted haga lo que tiene que hacer. Póngase en paz con las cuentas que debe. Eso también dice, a eso se refiere. Cuanto depende de vosotros. ¿Qué dice? Está en paz. Eso también habla en el económico. Cuando usted paga una deuda, está en paz. Ah, pero eran cinco dólares. ¿Se acuerdan de como tres o cuatro meses que el señor nos habló de que vaya y pague los diez dólares que va pidiendo prestadito? Como yo hacía cuando fumaba. Yo nunca compré cigarrillos. Siempre los estaba mangueando. Ven una chupadita. Y yo era tan descarado que le quitaba el cigarrillo a los amigos para una chupadita. Era además descarado, cochino. No era por tacañería. Porque yo a mis amigos les pagaba un buen billete con el aguardiente. Y les pagaba la entrada a la discoteca. No tenía problema. No era problema la plata. Se acostumbró. ¿Me entienden? Entonces, usted tiene que entender eso. Tiene que estar dispuesto a obedecer. Póngase en paz. Pague sus deudas. Eso es pagar. Ponerse en paz. Sus deudas financieras. Sus deudas emocionales. Usted dejó por ahí una cuenta de tarjeta de crédito sin pagar. Usted fue y le dijo a un amigo ¡Ay, préstame los 10 dólares! Yo te los pago en la otra semana. Y usted le olvidó. Usted ahí está en problemas. Usted tiene que ir a pagar los 10 dólares. Y usted tiene que ir a resolver el cuento de las tarjetas de crédito. Y usted es de los que por acogerse al capítulo de la bancarrota dejó marcado a más de uno. ¡Cuidado! O sea, están metiendo una maldición. Y hay muchos cristianos que se apunta rápidamente rápidamente al cuento de la bancarrota. Y están sembrando maldición para sus vidas. Dejaron embarcados a más de uno. Y esto es usted. ¿Y por qué es que Dios no me bendice? Si usted no pagó los 10 dólares. Y no es el hecho. ¿Y sabe cuál es el problema de los 10 dólares? Que usted, yo le pido a usted 10 dólares que me preste. El problema es que después es la vergüenza que yo tengo que pagar para decirle ¿Oíste? Devóldeme los 10 dólares. ¿Y sabe qué es lo más cruel? La gente pone de malgénia. Me cobró descarado. Tan miserable me cobró 10 dólares. No me gusta pagar. Póngale atención a eso. Y de pronto usted no lo hace porque no... Yo sé que usted no quiere robar. ¿Quién se roba 10 dólares? Es su desorden. Eso genera poquiza. Ah, mi hermano me prestó, mi hermana me prestó, el cuñado me prestó, la suegra me prestó, el amigo me prestó. ¡Que espere! Piensa, eso no es ponerse en paz cuando dependa de vosotros que vaya y ponga la cara y dígale, mire, no he podido pagar pero le voy a dar 50 pesos por mes, reciba menos mientras algo pasa. El hecho de que usted vaya y ponga la cara, Dios va a hacer algo. ¿Estamos? Del resto, usted y no obedecemos en eso, usted le viene a decir, usted puede gritar, usted puede rezar, usted puede orar, abre la Biblia, cante, brinque, profetice, aleluya, jata maha, y sea el genio de las lenguas. No funciona nada. El cielo estará cerrado para usted. Usted será un religioso pobre. Y aquí en el Centi puede haber los religiosos pobres. ¿Qué número vamos? Nueve. Siempre, obligadamente, para entrar en esto de la fe hay que violentarse. Hay que violentarse. Siempre va a generar una guerra y una oposición. Usted tiene que pagar ese precio. O sea, cuando usted tiene una vida cristiana en donde no tiene oposición, yo con todo respeto se lo digo, revise, porque a lo mejor usted ni cristiano es. Piénselo bien. Porque usted no tiene compromiso. Cuando usted se compromete, comienza la oposición. Ya cuando usted va a una iglesia como club social, usted va cuando quiere, cuando puede, cuando le sobra tiempo, cuando está aburrido. O cuando la cosa se incendió. Ay, sí. Si no hay oposición, preocúpese. Por eso usted y yo tenemos que hacer. Nos tenemos que violentar. Décimo. Esto de la fe solo funciona para los de la madurez. O sea, la fe no funciona para gente inmadura. La fe funciona para el que madura. Para el que le dan carne y no le da diarrea emocional ni diarrea espiritual. Ahora, el que siempre anda tomando lechecita y hay que darle lechecita porque si no le da diarrea, pues ese joven de 15 años que solo come lechecita, toma lechecita porque el estomaguito todavía no le soporta. Pues imagínense cómo está ese joven. Ya tiene 15 años y no le puede dar huevo. Se enferma. Entiendo lo que le quiero decir. Usted quiere matricularse en la dimensión de la fe tiene que madurar. Madurar ¿qué significa? Crecimiento. Crecimiento. 11. Implica ir al terreno del enemigo. Ay, Manuel, ¿qué es eso? ¡Qué miedo! Implica meterse en el terreno del diablo y arrebatarle lo que le pertenece a usted. Porque el diablo un día le metió la mano a usted y le robó. ¿Qué le robó? Su salud. ¿Qué le robó? La paz. ¿Qué más le robó? El gozo. ¿Qué más le robó? La provisión económica. Y entonces ¿usted qué tiene que hacer? Tiene que ir a invadir el territorio de donde el diablo se metió ese territorio según la Biblia le pertenece a usted. Usted tiene que ir tiene que generar en su corazón el ir al terreno donde el enemigo se metió y sacarlo. Cuando usted tiene una finca y usted vio que le están corriendo los linderos ¿usted qué hace? Ah, familia. Dígame, ¿usted qué hace cuando le están corriendo los linderos? Usted sale a la casa y mira al lindero y le dice al vecino Hello, How are you? How are you? Sigan comiendo el linderos. Usted entra a su casa y hay un ladrón robando y usted le dice Siga, siga nomás, siga nomás, ¿qué más quieren? Hay cristianos tipo gato y hay cristianos tipo perro. Imagínense usted un gato dando la vida por su amo. Nunca un gato dará su vida por un amo. Me perdonen los que aman a otros. Miren el estilo de vida que tiene el gato. Piense el estilo de vida del gato. Cómodo. Solo piensa en sí mismo. Egoísta. Le fascina dormir y llegar a comer. Dura tres, cuatro noches cuatro noches cuatro noches cuatro noches con las gato.